hola hola amigos de metal slug mi nombre es cazaputas y el día de hoy les traigo el día número 7 de battle tactics temporada 11 vamos con nuestro draft ok vamos a ver que nos toca hoy vámonos a pealtón que la patra nos puede ayudar vale anastasia que hay puro alto hoy o qué vale jugaremos con lo que yo creo que vamos con el astro a ver qué carajo vamos evasión que el baby nos puede ayudar vamos a pealtó de nuevo carajo qué vale creo que no lo vamos a lograr evando no e que tenemos nuestro inicial qué carajo no no lo veo estoy como para darle una chance pero no vamos a ver qué podemos hacer vale podríamos ir con fire pero no estoy seguro vamos a darle una chance y si no vamos a redrapear chicos la verdad es que este deck no me convence para nada ok el hielo es nuestro primer rival uy vale trae a una anex me parece que puede ser su inicial aunque no esté muy seguro pero si venimos bastante bien con nuestro parásito que ya está haciéndose de el terreno uy y hay que tener que no no lo puede funar vamos vamos aguanta aguanta un poco aguanta un poco aguanta un poco uy vamos estamos haciendo bastante bastante daño podemos pushar con el glitch digo con el duende rojo y uy está un toque está un toque banda no nos ganó el terreno de último momento banda no estamos en serios problemas ok cayó una rita pero nosotros no venimos tan bien en cuanto ok uy vale logramos perforar pero no me convence este deck chicos yo creo que vale vamos a darle otra chance aunque si de verdad creo que nos falta más poder ok lo tenemos Len es nuestro segundo rival ok trae caracol trae maya trae no mancha viene full nuestro rival entonces ojito tenemos un escenario corto y bueno nuestro parásito puede ganar terreno pero el caracol de nuestro rival es bastante bueno ok esquiva uy recibió mucho daño carajo 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 está retrocediendo mucho ok ok nos necesitamos de ese invasor verde pero hay que tener cuidado porque nuestro rival ya desplegó una mariposa hay que tener cuidado hay que tener cuidado hay que tener cuidado de verdad ojalá podamos desplegar una anastasia lo más rápido posible y si pero ahora lo que nos preocupa es esa malla full daño fuego uy no nos podemos deshacer de ese taladro banda y si nos está haciendo demasiado desgaste no vamos a caer nos aplica una dragon up y nuestra anastasia ya está tocadísima y no banda no definitivamente no vamos a tener que redraptear ay no me quería ir con derrotas hoy pero bueno ya está hecho vámonos con nuestro Brad de nuevo a ver si lo podemos lograr ok vámonos con la policía vamos a pealto de nuevo que hay pernadura nos puede ayudar que carajo vale vámonos con la oruga vamos tolemaico me agrada más el dogu para tener un buen tanque vale golden phoenix super ultra mega pollo ok especial de andes nos puede ayudar para el principio vamos tolemaico de nuevo ok ya tenemos resuelta la parte de el inicio vamos vamos con odette carajo carajo a ver vamos a ver que es esta reina jupiter única 2 ok vale será interesante pero vamos con mithil y nuestra última unidad será ellison vale vamos profesor vamos athena y vamos dragon no ok me agrada pero no se si vamos con enfermera eh mmm uy vale yo creo que si vamos athena con enfermera esta vez ok vamonos con nuestro tercer rival a ver que nos toca creo que venimos un poco mejor pero no tanto entonces ojalá nos toque un rival muy manco para que nos podamos llevar la mayor cantidad de victorias ok dioda viene muy muy full nuestro rival estamos en problemas tenemos un escenario corto entonces no se si podamos abusar del drone de pared mmm ojalá si la verdad porque creo que si se alarga esta batalla podemos uy cuidado creo que ya está tocado nuestro drone será que rushamos banda no vamos 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 aguanta aguanta no ya las temieron ay lo que me temía ya está empezando a desplegar mucho poder también trae uno dead nosotros traemos doble dead pero no traemos un tanque nuestro drone no se considera un tanque banda entonces ojito uy no banda no estamos perdiendo mucho terreno ok hay que fundarnos esa esa cara y a minervas hoy cayó una de nuestras odettes y lo que nos tanquea no banda como no hoy si no traemos nada banda vámonos con nuestro cuarto rival veamos si podemos empatar esta situación por favor rox vamos vamos un rival manco por favor carajo vale pulpa de mango es nuestro cuarto rival viene muy bien también vale tenemos posibilidades aunque de un rusheo no ya lo descartamos de hecho nos puede rushear no banda no no estamos perdiendo terreno como como si no como si hubieses mañana panet por favor resiste 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 ok ya curamos a nuestras unidades pero todavía nos pegamos un algo con bastante poder y nos está ganando mucho terreno banda lo único no que no está el especial de la rita es perfurador al parecer no ya vamos a ser funados banda nos mandaron a dormir banda vámonos con nuestro último rival y ay banda ya me siento muy mal de hecho hoy no es un gran día para mí pero bueno hay que seguir adelante no ok gael es nuestro último rival uy tiene muy buenas unidades pero ojalá podamos resolverlo creo que tiene una armadura verde así de inicial uy está tocado nuestro drone lo que me tenía banda no manches esa anel es de papel no me había dado cuenta de eso nuestro drone es lo que nos está soporteando y probablemente no lo 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 se funaron a nuestro death y es que lo que sucede es que no tenemos un tanque de inicio ahí va piernas duras pero no activa su habilidad especial bueno ya ya tenemos un dobu pero no sé si sea suficiente no se aplica nunca medio y ya trae una zombie entonces ojito estamos en problemas y lo que sucede es que todavía no desplegamos algo decisivo nos está dañando esa base traemos otro piernas duras pero como que no es ese Steve que lo hace retroceder es bastante bastante molesto y ojo porque si perdemos un peso de terreno esa Cleopatra nos puede arañar la base ok vale vale es probable que lo logremos vamos 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 por favor bueno bueno banda dos victorias no está mal bueno si está mal pero ya no lo quiero ver así quiero ver el vaso medio lleno desde medio vacío llegamos a 25 wins patético pero bueno la verdad ya 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 me quiero ir banda entonces no tengo nada más que decir eso es todo por hoy bye